... Drones solares capaces de volar durante 5 años sin tocar el suelo. Esta podría ser la próxima compra de Facebook. Según algunas fuentes, el gigante de la red podría desembolsar muy pronto... ...hasta 50 millones de euros por la compra de Titan Aerospace, fabricante de drones. Estos aviones no tripulados garantizarían, al igual que los satélites... ...el acceso a Internet hasta en los lugares más recónditos del planeta. Cuando tienes que hacerlo en tierra tienes gastos enormes... ...porque tienes que instalar cables, enterrarlos, atravesar ciudades. Así que esta operación es algo obvio, es un método mucho más barato... ...y puede garantizar el acceso a la red a muchísima gente. ¿Conectar a todo el mundo o casi? Este es uno de los objetivos del fundador de Facebook, Mark Zuckerberg. Dos tercios del mundo no tienen acceso a Internet o no pueden permitírselo. La gente no entiende por qué tiene que gastar su dinero para acceder a la red. Lo importante entonces no es solo fabricar teléfonos más baratos... ...que también está bien, sino reducir el coste de la red. Instalar fibra óptica en el cielo no es nada nuevo. Otro de los gigantes de Internet, Google, se ha lanzado a la aventura. La única diferencia es que aquí la conexión está garantizada por balones estratosféricos. El proyecto Loon se encuentra en fase de pruebas desde hace un año. Estas compañías buscan todo tipo de métodos para que la gente tenga acceso a Internet... ...pero esto debe ocurrir en un marco de buena gobernanza... ...porque Facebook ofrece un buen servicio, al igual que Google... ...pero no queremos que la gente crea que la red son solo Facebook y Google. Hay muchas otras maneras de garantizar la conexión... ...pero está claro que este es un gran paso. Garantizar el acceso a la red a todo el mundo es un buen gesto... ...aunque no del todo desinteresado. Para los gigantes de la red supondría miles de millones de nuevos clientes. La Biblioteca del Vaticano y la empresa japonesa NTT Data... ...han firmado recientemente un acuerdo para digitalizar hasta 3.000 manuscritos históricos. La Biblioteca del Vaticano, creada en el siglo XIV... ...posee una de las colecciones más importantes del mundo de documentos históricos... ...incluidos 1.600.000 libros y manuscritos. El escaneado de los manuscritos lo llevará a cabo el personal de NTT Data... ...dentro de la Biblioteca del Vaticano. Esos manuscritos no se moverán, siempre estarán dentro de la biblioteca. Tras escanear y archivar los manuscritos digitalizados... ...todo el trabajo será incluido en la página... ...en la red de la Biblioteca del Vaticano... ...con imágenes en alta definición. Si en esta primera fase de trabajo con NTT Data... ...incluimos 3.000 manuscritos... ...estimamos que podríamos llegar a los 15.000 manuscritos digitalizados... ...en cuatro años, de un total de 82.000. Esto sería muy positivo para la preservación y la difusión de conocimientos... ...tanto para los expertos como para el público en general. Este proyecto ya ha sido considerado como un gran paso hacia la difusión... ...del inmenso tesoro que el Vaticano guarda desde hace siglos en su biblioteca.